¡Hey! Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video personal. Y bueno gente, el día de hoy les voy a enseñar a cómo instalar addons en su servidor, el cual creamos la vez pasada. Esto es algo muy fácil, muy sencillo y bueno, si quieres saber cómo hacerlo, quédate aquí, en Archidigoy. Bueno gente, como ya lo dije al principio del video y como ya lo viste en el título, el día de hoy les voy a enseñar a cómo ustedes pueden agregar los addons a su servidor de Minecraft. Si aún no sabéis cómo crearte el servidor de Minecraft, pues aquí abajo te dejo el video donde te muestro a crearlo y todo eso. Así que una vez que ya tengas tu servidor creado y configurado como un servidor Bedrock, es muy importante que sea Bedrock, si no entiendes qué es eso, pues ve al video anterior. Y bueno, una vez que ya tengas tu servidor Bedrock, lo que vamos a hacer sería comenzar a instalar los addons. Para esto, además de necesitar nuestro navegador para entrar a la página, vamos a necesitar de otra aplicación, la cual sería esta llamada S-File Explorer. No es algo obligatorio que sea esta misma aplicación la que uses, ya que existen otras que también ofrecen características similares. Sin embargo, pues yo recomiendo que uses esta ya que es bastante buena, además de que así vas a poder seguir los pasos al pie de la letra y pues es menos probable que te llegues a equivocar o algo pase. Así que bueno, si la quieres descargar, yo te dejo aquí abajo un enlace para que la descargues. Finalmente, pues ya tú eliges eso. Pero yo durante el video voy a dar por hecho que vas a usar esta aplicación y por lo tanto me voy a centrar solamente en explicar el funcionamiento de esta aplicación. Así que si utilizas otra aplicación diferente a esta, pues ya va a ser necesario que te aprendas a usarla por tu cuenta. Finalmente tampoco es que sea difícil. Pero bueno, una vez dicho esto, ahora sí lo que vamos a hacer sería, bueno, principalmente lo que vamos a hacer sería descargarnos el addon que vamos a instalar en nuestro servidor. En mi caso yo ya tengo un addon descargado aquí en el celular y lo que vamos a hacer sería instalarlo al Minecraft. Para ello simplemente nos vamos a ir a este explorador de archivos, nos vamos a ir a la carpeta donde tengamos descargado el addon. Normalmente es esta carpeta de descargas, sin embargo en mi caso pues yo ya lo moví anteriormente y lo tengo aquí mismo. Así que simplemente pues nos lo descargamos y lo vamos a instalar al Minecraft. Así que bueno, yo ya presiono ahí para que se comience a instalar y simplemente vamos a esperar un poco a que se instale. Bueno, una vez que ya se importó con éxito lo que andría siendo el addon, lo que vamos a hacer a continuación sería crearnos un mundo en el cual utilicemos ese addon. Así que simplemente nos vamos aquí, vamos a elegir que la ruta de almacenamiento del mundo sea externa en caso de que tengan esto en aplicación. Pues lo mueven y lo ponen en externa. Y luego de eso simplemente le damos aquí en crear mundo, crear nuevo mundo. Y bueno, pues aquí ustedes van a configurar su mundo a su gusto, sin embargo es muy importante que hagamos dos cosas. Lo primero es que vamos a activar el juego experimental y lo segundo es que tenemos que tener activado el addon o los addons que queremos instalar en nuestro servidor. Así que en mi caso pues simplemente para hacer todo más sencillo voy a poner esto en creativo. Además de esto voy a poner el modo de juego experimental para que el addon funcione correctamente. Y bueno, hay algunos addons que no necesitan esto, sin embargo para no tener ningún tipo de error, yo lo voy a poner y les recomiendo que ustedes lo hagan. Así que bueno, aquí voy a poner algunas cosas. Y aquí donde dice usar juego experimental pues lo activamos y le damos en continuar. Ahí ya lo demás lo configuran ustedes a su gusto. Y bueno, pues aquí en los paquetes de recursos vamos a activar el addon o los addons que queremos. Al igual que en los paquetes de comportamiento. Así que bueno, una vez que tengamos eso, aquí configuramos todo a nuestro gusto. Y luego al final una vez que ya esté configurado y con esas cosas que les dije que tiene que tener, pues creamos el mundo. Aquí simplemente vamos a esperar a que el mundo se nos cree. Y bueno, ya se generó aquí el mundo como verán. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, no nos vamos ni a mover. Si vamos a hacer sería revisar que el addon o los addons que instalamos funcionen. En mi caso simplemente instale uno. Y bueno, voy a verificar que esté funcionando. Ya que a veces pues ni siquiera funciona el addon en nuestro Minecraft. Y creemos que después el error es del servidor cuando es el addon o algo así. Así que bueno, pues aquí estaría estas cositas que son del addon que acabo de agregar. Así que eso me quiere decir que pues está funcionando correctamente. Así que bueno, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer sería ahora sí ya podemos salirnos del juego. Le damos guardar y salir. Y una vez que se guarde correctamente, pues nos vamos a salir del juego totalmente. Y bueno, ya nos salimos del juego. Y ahora lo que vamos a hacer sería lo siguiente. Nos vamos a ir a nuestro navegador preferido. Y nos vamos a ir a la página donde creamos anteriormente el servidor. Como sabrán en un anterior video, yo ya les mostré cómo usar esta página y cómo entrar a ella. Así que no lo voy a explicar en este momento. Sin embargo, se van a venir aquí a esta página. Donde tenemos pues todo esto. Y lo que vamos a hacer principalmente sería pues apagar el servidor. Así que simplemente presionamos aquí donde dice stop. Y bueno, una vez que ya paramos el servidor, lo que vamos a hacer sería subir aquí poquito. Y aquí donde tenemos todas estas opciones, nos vamos a ir hasta la última donde dice settings. Vamos a presionar ahí. Y aquí nos aparece esto. Aquí nos da estos datos que dice sftp details. Que serían los datos para la conexión sftp. Que sería la conexión que vamos a usar a continuación. Así que bueno, muy importante. Ustedes aquí tienen que copiar todos estos datos que les da. Que bueno, tal vez algunos datos se los dé igual que a mí. Y otros no se los va a dar igual que a mí. Pero pues ustedes los copian los datos que aquí les dé esta página. Además de esto, tenemos que presionar aquí este botón que dice launch sftp. Algunas veces no va a pasar nada como pueden ver. Pero es importante que lo presionemos para evitar los errores que pudieran llegar a pasar. Y bueno, además de eso, ya tenemos copiados los datos estos que dice server address y username. Y bueno, además de eso, se supone que ya tenemos copiados estos dos datos. Pero necesitamos un tercer dato que sería una contraseña. La contraseña no la tenemos aquí como tal. Ya que bueno, pues sería tal vez algo inseguro mostrarla aquí. Sin embargo, la contraseña que vamos a necesitar sería la misma contraseña que usamos para entrar aquí a este panel de control. Que nuevamente, si no sabes cómo entrar a este panel de control y cuál es la contraseña, pues en el video en el que creamos el servidor te las muestro. Pero bueno, rápidamente nos vamos a ir a copiar esa contraseña. La cual estaría pues en esta página donde creamos el servidor. Aquí en estas tres líneas. Y donde dice panel login. Aquí nos da lo que andré haciendo la contraseña. Así que copiamos esa contraseña además de los dos datos que teníamos acá. Y una vez hecho eso, pues nos salimos del navegador. Así que bueno, nos salimos del navegador y nos vamos ahora sí a esta aplicación que les había dicho que se descargaran llamada Spile Explorer. Así que entramos en ella. Y aquí tendríamos pues todas las carpetas de nuestro dispositivo porque es un explorador de archivos finalmente. Pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí a estas tres líneas que tenemos acá arriba en la esquina. Vamos a presionar ahí. Pero lo que vamos a hacer sería venirnos aquí a estas tres líneas que tenemos aquí arriba en la esquina. Presionamos ahí. Aquí nos aparece esto. Le damos donde dice red. Luego nos vamos a donde dice FTP. Bueno, si nunca han llegado a usar esta opción, pues les va a aparecer vacío. Sin embargo, yo ya la he usado anteriormente y por eso me aparecen cuatro carpetas. Eso no importa, lo vamos a ignorar. Y lo que vamos a hacer sería presionar este botón azul que tenemos acá abajo, que tiene un simbolito y demás. Presionamos ahí. Se nos abre esto y simplemente vamos a seleccionar la que dice S FTP. Y se nos abre esta ventanita donde tenemos que poner los datos que anteriormente copiamos. Donde dice servidor vamos a pegar lo que andría siendo el server adres, así se llamaba en la página. Simplemente pues aquí lo vamos a pegar. Y al server adres, este que acabamos de copiar, si se dan cuenta, después de toda la dirección, aparece .com, luego dos puntos y varios numeritos que sería 2022. 2022, ese 2022 junto con los dos puntos lo eliminamos para que nos quede de esta manera. Así que bueno, una vez que está hecho eso, pues aquí abajo, en donde dice puerto vamos a poner esos números que acabamos de borrar, que era 2022, de esta manera. Luego de eso, aquí donde dice nombre de usuario, vamos a poner el username, se llamaba en la página donde lo copiamos. Así que simplemente pues lo vamos a pegar aquí. Y donde dice contraseña, simplemente vamos a pegar la contraseña que copiamos, la cual es la misma que para entrar al panel de control. Así que bueno, pues ya expliqué eso, así que no nos vamos a entretener más. Y una vez que ya hicimos todo esto, pues no vamos a mover nada más y simplemente vamos a presionar donde dice OK. Esperamos aquí a que pues se añada el servidor, vamos a esperar un poco, esto suele tardar, pero simplemente pues esperamos. Finalmente lo que vamos a hacer aquí, si se dan cuenta, se nos agrega una nueva carpeta. En mi caso ya tenía alguna, sin embargo aquí se me acaba de agregar una, que sería esta, la cual dice Centro Nodes. Es muy importante decirles que a mí se me agrega con este nombre, aunque a ustedes se les podría agregar con otros nombres diferentes. Esto no depende de nosotros, pero pues para que no estén tener una carpeta con el mismo nombre que el mío, sino que puede variar. Sin embargo, normalmente dice Centro Nodes. Bueno, simplemente vamos a entregar esta carpeta que acabamos de agregar, la cual en realidad es una conexión con nuestro servidor. Así que si la abrimos, aquí nos muestra todos los archivos de nuestro servidor. Aquí nos muestra todas las carpetas, archivos, todo esto. Y desde aquí lo podríamos editar cualquier archivo o subir nuevos o descargarlos incluso. Así que bueno, pues ya habrán entendido qué es lo que vamos a hacer a continuación. Ya que lo que vamos a hacer sería, bueno, por el momento vamos a dejar esto así. Nos vamos a ir nuevamente a estas tres líneas que tenemos acá. Nos vamos a ir a donde dice Local. Aquí a Homepage. Aquí nos vamos a ir, pues aquí a nuestras carpetas. Games. Y aquí dentro de las carpetas de Minecraft vamos a buscar la carpeta Minecraft Worlds. Y aquí tendríamos nuestros mundos. En mi caso yo solamente tengo uno, que sería este que es el que acabo de crear con el addon. Así que para los que no hayan entendido todavía lo que vamos a hacer. Pues prácticamente vamos a subir este mundo que tienen los addons a nuestro servidor. De esta manera cuando nuestro servidor ejecute este mundo, pues va a ejecutar también los addons. Aunque tengo que decir algo. Y es que obviamente si nuestro mundo anterior, el que tenemos en el servidor sin los addons. Ya lo tenemos avanzado o cualquier cosa. Pues al momento de que lo reemplacemos con este, pues el progreso que tengamos en aquel se va a perder. Hay una forma de agregar los addons sin perder el progreso que tengamos en el mundo. Sin embargo es un poco más técnica. Y si tengo pensado hacer un video sobre ello, pero después de este. Así que por el momento pues vamos a centrarnos en que vamos a cambiar el mundo por uno que tenga addons. Así que pues es muy importante que tengan eso claro. Finalmente una vez que ya tenemos eso en mente, simplemente lo que vamos a hacer sería copiar o cortar esta carpeta. En mi caso a mi me gusta cortarlas. Así que le voy a dar aquí donde las tijeritas para cortar. Nos vamos nuevamente aquí a estas tres líneas. Bajamos aquí a donde dice red. Nuevamente en ftp. Nos vamos aquí a la carpeta que acabamos de agregar. Y aquí nos vamos a ir a buscar la carpeta que dice. Aquí entramos a ella. Y aquí tenemos un mundo el cual sería el mundo que viene por defecto en nuestro servidor. Simplemente lo que vamos a hacer sería pegar aquí la carpeta que acabamos de copiar de los mundos de nuestro minecraft. Así que la pegamos. Nos comienza todo esto y simplemente vamos a esperar. En caso de que en este caso mi mundo lo acabo de crear como habrán visto pesa bastante poquito. Pero en caso de que quisieran subir un mundo con addons que ya está bastante avanzado. Pues puede ser que pese más. Y por lo tanto va a tardarse mucho más en subirse. Así que simplemente aquí vamos a esperar un poco a que se suba lo que andé haciendo la carpeta. Bueno una vez que ya se terminó de subir lo que andé haciendo la carpeta del mapa. Lo que vamos a hacer a continuación sería cambiarle el nombre. Esto lo vamos a hacer porque el servidor como tal tiene un archivo el cual define el nombre del mapa. En bedgoc level. Eso quiere decir que el servidor va a leer solamente la carpeta que se llame bedgoc level. Y de ahí va a obtener el mapa. Así que pues por eso es que este mapa que viene por defecto se llama así. No es casualidad sino que es necesario que se llame así para que el servidor lo lea. De igual forma podríamos cambiar este archivo que les digo. Y modificarlo para que el servidor en vez de leer el mapa que se llame bedgoc level. Lea el mapa que tenga algún nombre que nosotros querramos. Sin embargo para no complicarnos la vida simplemente lo que vamos a hacer sería lo siguiente. Vamos a seleccionar este mapa el bedgoc level que nos viene por defecto. Le vamos a cambiar el nombre. Pero antes de cambiárselo simplemente vamos a copiar este nombre que ya tiene por defecto. Lo copiamos. Y luego de eso simplemente le cambiamos el nombre por cualquier otro nombre. En mi caso yo simplemente le voy a poner un número 2. Y ya está. De esa forma el nombre ya está cambiado. Y ahora el servidor no va a leer ese mapa porque no tiene el nombre que necesita. Y ahora lo que vamos a hacer sería hacer que el servidor lea nuestro mapa el que acabamos de subir. Para esto simplemente pues nuevamente entramos aquí a cambiar el nombre. Y vamos a pegar el nombre que acabamos de copiar del otro mundo. Simplemente se lo pegamos. Y ya está. Ahí si se dan cuenta pues ya se cambió el nombre. Y este que se llama bedgoc level sería ahora sí mi mapa que acabo de subir. Y va a ser el mapa que el servidor va a leer. Así que ahora sí nos salimos de esta aplicación. La podemos cerrar si queremos. Y lo que vamos a hacer sería nuevamente irnos acá al navegador. A la página donde estábamos anteriormente. Solo que ahora nos vamos a ir a la parte donde dice consola. Y ahora a diferencia de hace rato lo que vamos a hacer sería iniciar nuestro servidor. Simplemente presionamos aquí donde dice start. Se nos comienza nuestro servidor. Aquí nos vamos a ir a la consola. Para estar viendo el momento en el que el servidor se inicie. Y ver que no ocurran errores. Así que bueno pues vamos a ver esto. Y bueno pues aquí ya se inició todo. Dice server started. O sea que ya el servidor se inició correctamente. No se apagó. Todo está bien. Así que nos vamos a ir al minecraft. Y vamos a intentar entrar a este servidor. Y ver que tenga los addons pues instalados. Así que bueno simplemente nos vamos a ir al minecraft. Simplemente es cosa de intentar entrar al servidor. Porque se supone que ya está encendido. Así que vamos a intentar aquí entrar. Y se supone que nos debería dejar entrar. Así que bueno pues ahí ya está generando el mundo. Y después vamos a esperar aquí a que nos entre al servidor. Y para verificar que el addon se haya instalado correctamente. Así que bueno pues esperamos. Y bueno gente yo ya estoy aquí en el servidor. En mi caso tardó bastante en entrar a él. No sé si a ustedes les vaya a suceder así. Pero tardó diría yo que mucho. Tampoco es que hayan sido horas ni nada así. Simplemente a lo mucho uno o dos minutos. Pero pues es más de lo que normalmente espero para entrar a un servidor. Y bueno si se dan cuenta. Ahí está el sonido. Que ese sonido que están oyendo en este momento. Es un sonido que nos agrega el addon. Además de esto pues aquí tenemos la mesa que habíamos añadido anteriormente. Y que bueno pues ahí se está mostrando correctamente. Creo que incluso podemos interactuar con ella. Déjenme ver. Sí miren ahí apareció. Miren ahí aparece intercambiar. Con lo que andré haciendo la mesa. Y pues el addon está funcionando correctamente. De igual forma me voy a dejar aquí principalmente para que ese sonido ya no esté molestando en el video. Pero de igual forma nos vamos aquí al inventario. Y nos vamos acá. Y a donde mismo que anteriormente habíamos ido. Pues nos aparecen las cosas de lo que andría siendo el addon. Aquí estarían pues estas dos cosillas. Que serían del addon. Que por cierto este addon en un próximo video. Se los voy a traer porque me gustó mucho. Y pues se los quiero traer. Así que bueno pues aquí estaría el addon. Está funcionando todo correctamente. Y bueno gente. Pues quiero decirles que en esta parte del video. Algo pasó. Sucedió un error con la grabación. Y pues por eso es que estoy grabando este audio por encima de lo que están viendo en este momento. Sin embargo pues en la parte del video que alcanzaron a ver. Ya vieron que el addon está funcionando. Y que todo está funcionando correctamente. En caso de que alguien no me crea que el addon ya lo instalamos y que está funcionando. Pues aquí abajo en la descripción de este video. Les dejo tanto el puerto como la IP de este servidor. Para que ustedes mismos se entren y vean que el addon está ahí. Y que está funcionando. Así que si alguien lo quiere comprobar por sí mismo. Pues puede irse al servidor que aquí abajo en la descripción se los dejo. Y bueno pues además de eso no hay mucho más que decir en este video. Simplemente les pido que si tienen alguna idea para un próximo video me la dejen en los comentarios. De igual forma si tienes alguna duda, sugerencia o comentario. Me lo puedes dejar ahí en los comentarios. Y bueno gente pues esto fue todo y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!